El próximo 8 de diciembre, la serie documental de Meghan Markle y el príncipe Harry va a ver la luz. Una producción con la que la Casa Real Británica volverá a estar en boca de todos. Además, también conoceremos más a fondo cómo surgió el amor entre ellos. El 8 de marzo de 2021, Meghan Markle, 41 años, y el príncipe Harry, 38 años, protagonizaron la entrevista más esperada con Oprah Winfrey. Esta distendida charla que mantuvieron con la periodista dinamitó la relación de los duques de Sussex con la Casa Real Británica. La pareja habló abiertamente de los temas más controvertidos, desde la supuesta preocupación de un miembro de la familia por el color de piel que tendría su primer hijo, Archie, a los pensamientos suicidas de la ex actriz. Sin embargo, Meghan Markle y el príncipe Harry han vuelto a dar un paso al frente y han llevado a cabo su propia serie documental que se estrenará el próximo jueves 8 de diciembre en Netflix. Esta producción contará con seis episodios y la familia de Carlos III volverá a convertirse en el centro de todas las miradas meses después del fallecimiento de Isabel II. Harry y Meghan se ha convertido en una de las producciones más esperadas por los usuarios de Netflix. Desde la plataforma ya han hecho público el primer tráiler de la docuserie. Aunque apenas dura un minuto, hemos tenido la oportunidad de ver la faceta más romántica de Meghan Markle y el príncipe Harry, su día a día en California, recuerdos de su Sí Quiero. Bien, el hermano y la cuñada del príncipe Guillermo quieren contar públicamente su versión de los acontecimientos que han marcado a la Casa Real Británica desde que se vieron obligados a cortar todo tipo de lazos con la corona y desentenderse de sus deberes oficiales con la institución. Este hecho provocó un distanciamiento de Harry con su familia. Desde entonces, los rumores de mala relación con su hermano e incluso con su padre, no han dejado de suceder, y el hijo pequeño de Lady Dick quiere contarlo todo. Sin embargo, también han querido dejar las polémicas a un lado y se han abierto en canal sobre los inicios de su historia de amor. Los tortolitos se conocieron en el verano de 2016 en una... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.